Miley Cyrus ha presentado su nueva película en Hollywood y ha aparecido del brazo de su nuevo novio en el estreno. La joven sigue con su carrera de actriz y ha rodado The Last Song. Precisamente en el rodaje fue donde se conocieron ella y Liam Hemsworth, el que ahora es su pareja. Parece que Miley cuando quiere algo hace lo que sea por conseguirlo, ya que incluso llegó a pagar a otro compañero de reparto para que le preguntara a Liam si sentía algo por ella. Le ha salido bien la jugada y ahora se pasean por las alfombras rojas juntos y en actitud cariñosa. Los fans del artista podrán disfrutar de la película a partir del 16 de abril, un drama juvenil en el que una joven de 17 años es obligada por su madre a pasar un verano en el pueblo con su padre.